Gracias amigos por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación, Blog de la Alacrán, este periódico CDI Noticias, gracias por comprarlo cada sábado aquí en el municipio de Tecumán. Hoy vamos a platicar con un gran vocalista del municipio, alguien que nos han pedido que lo entrevistemos, pero primeramente le doy la más cordial bienvenida a Carlos Baltazar Nuevan. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Es un placer. Bueno, pues la invitación que le hicimos para que nos acompañes en este espacio, para publicar la nota en el periódico CDI Noticias, en el Blog de la Alacrán, en nuestros medios de comunicación, pues es porque nuestros seguidores, nuestros lectores nos piden, pues entrevistar a gente con mucho talento, como es el caso de la agrupación que representas, donde también eres vocalista, pero yo quiero preguntarte, ¿cuándo iniciaste tú con la música? Yo la música inicié hace muchos años, yo tendría 21 años, 20 aproximadamente. Inicié precisamente aquí en Tecumán Colima, la música, ya tengo, pues, ahora sí que casi 25 años de trayectoria, con estos nuevos muchachos, estamos en la habitación que ahorita estamos trabajando, los más buscados, Musical MX, es el nombre del grupo que trabajamos, ahorita tenemos ya aproximadamente dos años con este proyecto. Los más buscados, ¿a quién se le ocurrió el nombre? ¿Por qué los más buscados? Y luego, ya ves que vivimos en un estado con mucha violencia, y los más buscados. Sí, 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 pero, bueno, aquí, estábamos trabajando ya, los chavos, y no teníamos nombre, entonces, pues, nos presentamos, esto empezó como un huevo, lo quiero recargar, empezó como un pasatiempo, empezó a gustar a la gente, empezó a ayudarnos a tocar, empezaron a pedir, no teníamos nombre todavía, y en una ocasión, llegó de los teclados, entonces, no voy a ponerse malas, pero dijo, oye, de la tienda fulana me traen ya, pero, oye, no, no me dejan en paz, dijo, es que me pasan lo mismo, pero de la tienda veo ya, pero me traen, los más buscados, de hecho, es por eso, dije, pues, hombre, los más buscados, ahí me traen igual, le dije, entonces, es por eso, así es el nombre, y ahora sí que, ya pagamos, ya no debemos, pero sí los traían, entonces, este... y ahora son los más buscados, pero para contratar, para la música, platicamos cuál es el género, para los que nos ven en otros lugares, porque esto lo vamos a subir también a redes sociales, este, quienes nos ven, incluso fuera del estado de Colima, ¿cuál es el género que ustedes manejan? Somos un grupo versátil, tocamos, este, un poquito de todo, tenemos una inclinación leve a lo Tierra Caliente, precisamente, porque mis compañeros son de la costa, la mayoría, yo vivo quietecomano, pero la mayoría de mis compañeros son de la costa, exactamente, entonces, ya llevamos una inclinación a lo Tierra Caliente, este, entonces, los temas que tenemos grabados, ahorita, en este año, lavamos 26 temas, y la mayoría tienen una leve a lo Tierra Caliente, aunque tocamos un poquito, de lo que sea, tenemos un tema, incluso, haciendo el tributo a los temerarios, que ahí se los recomiendo, ya lo pueden ver en las redes sociales, es un sueño, se llama la canción, la hicimos, nos tramandaron un poquito, como lo mencioné, hace el tributo a temerarios, y nos quedó bien. ¿Con un estilo propio de ustedes? Tiene un toque ya de estilo propio, pero, haciendo referencia a los señorones de los temerarios, por ahí se va la canción, esos feos se llaman, ahí se las recomiendo que la busquen. ¿Y cuántos integrantes son? Somos seis, seis integrantes. Unidos, porque ya ves que de repente, hay problemas, y mientras la agrupación va teniendo más éxito, como que la fama se encandila, y de repente hay ciertas diferencias. Es muy leve, no dejamos que crezca, la agrupación se conduce con humildad, que es lo principal, llevar humildad, caminar con la humildad, y que si ya te están viendo, reducirles mucho, no te va a cambiar como persona, y lo tenemos bien presente. ¿Y por qué grabaron la guarecita de Chuy Gascón? La que siguió a Chuy Gascón, bueno, esa que es una guarecita, nos estuvieron pidiendo mucho en los eventos, no nos la sabíamos, estoy sincero, y pensamos, bueno, le gusta a la gente la guarecita, pusimos a hacer la música, y la hicimos a nuestro estilo, y lo está resultando mucho. La música evoluciona, cambia, pero, ¿cómo te puedo mencionar? Ese tema es una cancionona, entonces, a generaciones nuevas le sigue gustando, y ya un poquito, a nuestra manera, está resultando bien, bien la canción. ¿Cómo va la agenda para este 2024, después también de una pandemia, que afectó mucho a las agrupaciones musicales, por la pandemia del COVID-19, se cancelaron conciertos, no había fiestas, no había eventos sociales, después ya, parece ser que ya tenemos algunos meses, con, llevando una vida normal, ¿cómo viene la agenda para este 2024, para los más buscados, musical MX? Pues fíjate que tenemos algo de trabajo, precisamente nosotros nacemos, bueno, el proyecto más buscado, nace después de la pandemia, precisamente, como lo mencionaste, el trabajo se acabó, no había casi nada, muchos grupos pararon, dejaron de trabajar, o desintegraron totalmente, nosotros nacemos, precisamente después de la pandemia, nos ha ido bien, empezamos, como te digo primero, como jugando, empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, ahora no más, para obtener mucho trabajo, pues ya nos están requiriendo, y ya, en Estados Unidos, al sur del país también, entonces, pues a donde nos llaman, vamos a ir. Carlos Baltazar es vocalista, de esta agrupación, tienen una canción, un tema, que se llama El Perdido, platícanos un poquito, y cántanos también un poquito, pues para que, quienes nos ven, y nos hacen el número de teléfono, también para que los puedan conocer. Claro, precisamente El Perdido, lo hicimos pensando, en la gente de la costa, precisamente, bueno, a por lo general, que era para ellos, es un pueblo, es una comunidad, que nos ha apoyado muchísimo, nos han buscado, nos sentemos en casa, cuando andamos por la costa de Michoacán, porque la gente nos ha recibido, y nos ha apoyado muchísimo, yo hice una canción, este, que se llama El Perdido, que está funcionando, te canto al inicio, porque si no, me he encontrado un rato, pero, por ejemplo, dice, voy pasando por la costa, quiero llegar a mi cuerno, callaquito, así se llama, el ranchito que yo quiero, ya voy pasando, Manuata, ya voy subiendo, los cerros, se se inicia, vos traigas el tequila, la botellita, o se te acaba el tequila, es un tema, para que, los que no están en casa, se hagan perdido, porque, habla de un chavo, que ya regresó a su pueblo, regresa contento, y quiere celebrar, entonces, la gente que está fuera, de su tierra, pues se identifica, rápidamente con el tema, y esa, tú eres el autor de esa canción, soy el autor, de muchos temas, lo hemos buscado, lo estamos grabando, casi por el leito, nosotros hacemos música, tratamos de no cumplir, así la nadie, bueno, agarramos aquí otra, pero agarramos un poquito, la mayoría son temas, de mi autoría, y de mis compañeros, y voy escalando, de quien es, el chavo, es Uriel Nepa, Uriel Nepa, Luceno, es un muchacho, también que es otra voz, de los más buscados, el tema, pues el tema, voy escalando, es un tema, que tiene que ser de ellos, exactamente, la compuso, Uriel Nepa, como mencioné, y él es otro de las voces, del otro, esa no me la sé, esa de la clave, es que si la canta, se la vamos a ir a perder, entonces, él es un chavo, la agrupación está conformada, por jóvenes, que van iniciando, jóvenes, con talento, yo soy viejito, de lupo, para que se claren, todos los más están jóvenes, muchachas, para que lo sigan, no está gustando como yo, y ese muchacho, hizo ese tema, y está gustando mucho. Oye Carlos, ¿cómo le hace, un músico, un artista, para poder componer, y para poder, hacer una canción, de las que nosotros, le escuchamos, como el sonido, el tono, el tono musical, ¿cómo le hacen a ustedes? Pues nosotros, bueno, yo en mi caso, como compositor, de ya, algunos temas, es algo que llega, llega, en un segundo, escribes una canción, no es como, voy a ponerse la canción, no, es que se te llega, es de repente, ¿no? Me han encargado canciones, hay gente que dice, oye mi cuadrido, no puedo, porque no me sale, y por más que no. O sea, te acerpas la historia, no la puedo acomodar, no me sale, la música, te sale, yo una canción, la hago en cinco minutos, o ya no pude hacerla. Ya próximamente, hago la letra, le busco, como se va a cantar, se la paso a los músicos, y, hago la música. ¿Cuántos integrantes, me dijiste que son? Nosotros somos seis integrantes. ¿Y qué instrumentos tocan cada uno? Hay batería, hay bajo, hay dos tecladistas, y tenemos dos voces, un servidor, y este muchacho, Uriel, el conduceno, es otro, él es un muchachito joven, es la voz joven de grupo, así lo mencionamos nosotros, y, y bueno, ahí vamos con todas las ganas. ¿Entre qué, entre qué edades tienen cada uno de ellos? Mmm, eh, pues ya son los de edad, ya, ya tienen entre los, 23, hasta los 30 años, y yo, pues ya tengo máster, un estilo parecido de los Tigres del Norte, esta música, esta canción de, del perdido, eh, encaja bien con los que se van al norte, y luego regresan o no, o es más, sí, 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 no nos encaja perfectamente, es que los Tigres del Norte, también componían esos, tipos de canciones, y le pegaban mucho, ¿no han pensado ustedes, o no les han llamado, de Estados Unidos, ya están, ya a veces que vienen para acá, y sobre todo la zona costera, hay mucho que se va para allá. Exactamente, pues ya estamos en planes de, 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 de viajar a Estados Unidos, este, ya nos están solicitando, precisamente hay muchísima paisanada ya, y bueno, estamos trabajando en ello, y, y ojalá y pronto ya estaremos allá. ¿Los van a cantar en inglés o en español? En español, tiene que ser. En inglés cuando yo vuelva, estar con Jani en inglés. No estoy olvidada en español, pues muchísimas gracias Carlos, algo más que quieras decir, este, para nuestros seguidores, espero que esta, breve entrevista también, sea suficiente, y quede bien servido, nuestros lectores, nuestros seguidores, que nos piden, esta entrevista, yo, yo hubiera querido que todo el grupo, estuviera aquí, porque, este, pero más adelante agendamos otra, así es, para entrevistarlos, y que se traigan sus instrumentos, y así como, nos dio una probadita, Carlos, también, sea con los instrumentos musicales, yo creo que aquí sí cabemos, ¿no? Claro que sí. Y se va a ver cómo nos acomodamos, y una probadita, este, para que la gente, conozca, este, grupo musical, los más buscados, Musical MX, un grupo que ya tiene, más de dos años, sí, ya estamos, dos años, pero, con grandes éxitos, y ya están esperando, allá en Estados Unidos, que también los visiten, algo más que les quieran decir, pues nada, agradecer a todos los seguidores, que ahora espero que también sean míos, este, pues que nos apoyen, como hasta ahora, muchísimas gracias, estamos agradecidos con, con toda la gente, que nos brinda, su apoyo, y ya los, la red social es como los más buscados, Musical MX, así los encuentran en todas las plataformas digitales. Para finalizar, este, ¿vives en Tecomán? Vivo en Tecomán. Eh, ¿algún número donde te puedan, este, localizar? Sí, como no, es al 313-114-1836. Una vez que lo localicen, seguirá siendo de los más buscados, sí, sí, aunque ya los encuentren, siguen siendo los más buscados. Sí, así es. Muchísimas gracias, por seguirnos, y no se olvide de comprar, el periódico CD y Noticias, ahí va a venir esta entrevista, que le estamos haciendo el día de hoy, a Carlos, aquí viene la fecha, mañana sale en el periódico impreso. Muchísimas gracias.